Aguada, Nacional, el lunes, en la cancha de Aguada. 15 de marzo de 2019, Basketball, Foto, Alessandro Marade y te quedan 9 de 10 artículos gratuitos Registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como Vos que lo haga posible. Este viernes por la noche hay actividad de la luz. Se jugarán 5 partidos correspondientes a la liguilla y el reclasificatorio. Desde las 20,30 defensores Potin y Malvin jugarán en el gimnasio de Wellcome, Nacional y Truby, se enfrentarán en la cancha de Unión Atlética. Aguada y Urunda y Universitario jugarán en el gimnasio de los Aguateros y Olimpia será local en la cancha de Atenas frente a Biwá. A las 21,15 se juega el televisado entre Xuzi Hebraica y Maccabi, en Plaza de las Misiones. El lunes se cierra el reclasificatorio. Para el martes quedaron los partidos de la liguilla. Una vez que finalice esta etapa y cuando se conozca el fallo pendiente del partido entre Aguada y Malvin, el miércoles, se jugarán los cuartos de final en el Palacio. Peñarol eso es seguro desde el lunes 25 de marzo, con una doble jornada que comenzará a las 19,15. El partido de segunda hora se jugará a las 21,30. Las revanchas se jugarán entre el jueves 28 de marzo y el viernes 29. Las semifinales y las finales podrían disputarse en el Antel Arena, pero eso lo resolverá la liga en unos días. Posiciones liguilla PGP PPTS Malvin 23,629 Nacional 21,827 Aguada 19,1026,5 Sporting 18,1125,5 Urunday 17,12. 25 Trubi 17,1225 Reclasificatorio Olimpia, menos 220,1048 Hebraica 15,15,45. Us 15,15,45 Vigua 14,16,44